Para el estudiante tunero Andy Daniel Oro y su familia, recibir las cartas de Gerardo Hernández es un motivo de alegría. Yo decidí escribir a Gerardo a los seis años cuando participé en un concurso por liberación de los cinco en el ICAP y gané el primer premio. Y yo vi la foto de los cinco y yo le dije a mi abuela, como ya yo sabía del caso de ellos, yo le dije a mi abuela que yo le quería escribir al calvito. Y el calvito era Gerardo y ahí empecé a comunicarme con él. Pero Andy y Gerardo tienen algo en común. Ambos son fanáticos del béisbol. Entre los temas que tratamos yo y Gerardo en nuestra comunicación está la pelota, porque él es industrialista y yo soy tunero. Y él me manda una foto con unos carteles que dice industrial de campeón, que es para que cuando yo quiera me pase para el equipo industrial. Pero yo le digo que no, que yo soy fiel a mi causa. Para luchar por la liberación de los antiterroristas cubanos, Andy ha participado en varios encuentros de solidaridad. Me escribo por correo con Alicia Jacroff, presidenta del Comité Internacional por Liberación de los Cinco. Gunther Berchaus, un alemán. Tania Toro, una locutora de radio en Los Ángeles. Ania Arroyo, una maestra francesa. Y he intercambiado también con familiares de los cinco. También sumó una nueva amistad. Después de escribirme con Gerardo, quise escribirle a Antonio. Y le escribí y él me respondió. Y entre él y Gerardo tengo más de 60 cartas. Desde las Tunas, Andy se suma a las voces que piden la escarcelación de los héroes cubanos. Desde que se iniciaron los proyectos comunitarios en Anacahuita, llevo a conocer a esos lugares intrincados, el caso de los cinco, y mi comunicación con Gerardo y con Antonio. Recientemente, Gerardo agradeció el empeño del estudiante de noveno grado. Lo último que yo recibí de Gerardo fue un mensaje que me llegó a través de Alicia Hacker por correo, donde él felicitaba el proyecto comunitario por nosotros mismos, por su primer aniversario. La amistad entre Gerardo y Andy se fortalece cada día. Tuve la oportunidad de hablar por teléfono con Gerardo, donde él me orientó la tarea de entregarle cuatro bate a Pedroso para que conectara el Jonsron 300. Y yo le entregué los cuatro bate y él pudo conectar el Jonsron 300. Hoy, Andy recuerda las palabras de su amigo. Este ha sido uno de los años más ocupados para mí. Y no he podido escribirte mucho. Pero sabes que los cinco te queremos y estamos muy agradecidos por todo lo que haces para aportar a nuestra lucha por la justicia. Un abrazo grande, Gerardo. Y Andy López Brito, LTV Noticias.